Así es, nada mejor que terminar el año recorriendo las obras que tiene en marcha el gobierno de la provincia de Córdoba con fondos del gobierno de la provincia de Córdoba y ejecutados por el gobierno de la provincia de Córdoba. En este caso, están a full las máquinas trabajando en la avenida de Circunvalación. Posteriormente vamos a ir a ver el engavionado del río y las obras de refacciones del hospital. La verdad que es muy grato para nosotros poder decir que finalizamos un 2018 con mucho trabajo, con mucho desarrollo y cumpliendo lo planteado en el programa de gobierno de nuestro gobernador. Y esto es solo el comienzo de lo que se viene. Nosotros somos personas comprometidas con la gestión, lo hacemos a diario y poder estar acompañado hoy de este equipo que todos han puesto algo en materia de gestión para concretar estas obras que son tan importantes para Belville y el departamento, para nosotros es una alegría. Finalizar un 2018 cumpliendo lo prometido, terminando gran parte de las obras y proyectando un 2019 con mucho progreso, con mucho desarrollo. Así que para nosotros es una alegría. El avance es muy positivo, la obra está casi finalizada, están terminando de elevar el último puente para terminar de unir la traza y la verdad que es muy importante. Son obras que realmente van a cambiar la historia de Belville, van a cambiar la realidad de la ciudad y esto marca a las claras que el gobierno de la provincia de Córdoba está muy presente en Belville con más de 500 millones de pesos invertidos en obra pública en nuestra ciudad. No solamente estas obras que acabo de mencionar, sino también la asistencia permanente que le da el gobierno de la provincia de Córdoba al municipio de la ciudad de Belville.